Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Asia. No se escucha nada, ¿eh? 45. Soy Rubén y bueno, espero que estéis todos muy bien. Y si hay algún problema, porque veo que aquí hay un pequeño problema con eso, ya está, se duplicaba. Pues bueno, si hay cualquier problema, me lo decís, pero al principio creo que todo va a salir bien. Pues nada, como habéis visto esta mañana o ayer noche que puse el anuncio, pues hoy vamos a hacer un nuevo directo con Eric Norlin. ¿Qué tal, Eric? Hola, buenas. Lo que pasa es que veo que salgo como hablando 30 segundos después. Sí, sí, pero quita el sonido, eso no tienes que mirar. Tú mira Zoom, el que tenemos de Zoom. Vale, vale, vale. El otro es por si quieres mirar del chat algo que comenta la gente. Ahí han diferido unos 30 segundos. Sí, lo digo porque estoy hablando y en el chat parezco que estoy callado. Sí, 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 ahí han diferido 30 segundos. Vale, no pasa nada. Bueno, pues me voy entonces al chat normal. No te preocupes, pero para la conversación entre nosotros, pon Zoom. Perfecto, pon Zoom. Luego, si para contestar preguntas o esto de la gente, se puede poner el chat sin problema. Vale. Bueno, pues introduce, ¿no? Sí, sí, sigo con la introducción. Pues bueno, como he dicho, anuncié ya la semana pasada y ayer noche ya salió el anuncio. Y vamos a hablar de la República Social Italiana. Tú tienes, de hecho, precisamente un libro no dedicado al aspecto militar. Es verdad que tienes un capítulo orientado en las brigadas negras, que tratas las brigadas negras. Esta milicia del Partido Fascista Republicano. Pero bueno, nosotros hoy vamos a abarcar toda la RSI. Quizá nos centraremos más en la guerra civil, en el aspecto militar, pero bueno, para entender eso hay que también entender la parte política de este estado, que la verdad es muy curioso y quizás, voy a decir, uno de los más particulares del eje. Vamos, no sé. Yo ya sabía cosas de este estado, pero a medida que he leído tu libro hay algunos aspectos que me han sorprendido, que ahora comentaremos. Y bueno, veo que ya vamos subiendo en audiencia. Ya somos casi 30. Pues bueno, Kumball, Estipio, Facundo Morello, Alejandro Castro, José Manuel 55, Hijos de Cronos. Bienvenidos todos. Pues nada, el libro veo que es de 2020, pero es anterior, ¿no? Porque esta edición es de 2020, veo. Sí, efectivamente, la edición la hicimos creo que sería el 2008 o 2009, la primera edición, que fue prácticamente casi una edición pirata, ¿no? Que la hicimos en plan tipo folleto, mal hecha, se distribuyó rápido y rápidamente la gente empezó a pedirla y se han hecho, creo que ya en la cuarta edición la que ha sacado. Además se tradujo al inglés y al portugués, además, el libro. Lo cual ha tenido, vamos, interés fuera de España también, ¿no? Obviamente no al italiano porque no hace falta, porque en Italia el tema de la RSI es como hablar de la guerra civil española, ¿no? En España. Sí, no, es un libro que ha tenido mucho éxito, eso sí es verdad, y que algún día merecería ampliarlo y convertirlo en un libro de cabecera, ¿no? Sobre la Italia fascista. Claro, sí. Pues nada, aquí lo dejo, fascismo revolucionario, editorial, Fides Ediciones, y por si a alguno le interesa, que se puede encontrar en internet sin problema. Y bueno, pues nada, pues para empezar a hablar de la RSI hay que hacer una pequeña introducción, quizás ese 20, no sé si irme al 9 de septiembre o al 25 de julio del 43, si quieres ya te dejo a ti. Bueno, digamos, la República Social Italiana es quizás uno de los capítulos de la Segunda Guerra Mundial más desconocidos en España. No solo en España, en toda Europa y en el mundo. Tal y como dije antes, el lugar donde ha dado lugar a más literatura y estudios es en Italia, obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué la RSI ha pasado tan desapercibida? Aparte de que solo duró apenas dos años. O sea, fue lo que le llama, como decía el libro de Bruno Spampanato, los 600 días de la República, no duró ni dos años llegó. Fue el final del fascismo, digamos, del ventenio. Cuando Mussolini y los jerarcas fascistas, por muchas razones, pues se acaba el régimen. Yo diría que hay dos fascismos. Está el primer fascismo, que es el fascismo del ventenio, el de la Marcha Roma, que se ha celebrado hace poco el centenario, que dura, pues, hasta el 25 de julio del 43. Después está el fascismo revolucionario, que dura hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero no solo dura hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y con eso acabaremos después, cuando llevemos un... para acabar este coloquio. La República Social Italia no acaba en mayo del 45. En realidad, sigue hoy. Meloni, en Italia, perteneció a la juventud de neofascistas. La juventud de neofascistas pertenecía al Movimiento de la Aleganza Nacional, que a su vez venía del Movimiento Social Italiano. Movimiento Social Italiano que fue fundado por ministros de la RSI y por excombatientes. O sea, hoy todo tiene un hilo conductor. No podemos entender la Italia de hoy si no entendemos qué fue la RSI. Ciertamente, la RSI empieza el 25 de julio. Lo que ocurre el 8 de septiembre es la fecha, digamos, ignomiosa, la vergüenza de Italia, la vergüenza de Italia, como dicen ellos, del armisticio cuando se rinden ante los aliados, el rey y Badoglio. Pero lo que es la Italia, digamos, la República Social, empieza el 25 de julio. El 25 de julio, igual que en muchos otros países, pues ciertos sectores de las élites, tanto del partido como de industriales, económicas, y la iglesia incluso, y la monarquía, pues tienen miedo, sobre todo por los fracasos militares que ha cosechado Italia. Vamos, de hecho, Italia, todo ha sido fracasos militares en la Segunda Guerra Mundial. Fracasos en Rusia, la retirada, después de Stalingrado. Fracasos en los Balcanes, en Grecia, en, sabemos, en el 4041. Fracaso en el norte de África. El fracaso ya decisivo es cuando se pierde Túnez, que es donde se habían retirado las últimas tropas del África Corps, junto a numerosísimas tropas italianas también. Cuando los aliados ya desembarcan en el norte de África, en noviembre del 42, y conquistan todo el norte de África, ya es simplemente un paso lo que les queda para pegar el salto. ¿Cuál es el país que queda más cerca de Túnez? Italia. Entonces desembarcan los aliados en Sicilia, que Sicilia es ocupada en cuestión de semanas. El pánico se apodera de, como digo, de las clases dirigentes italianas, que habían sido muy felices con Mussolini en los años 20 y 30, pero claro, cuando ya ven a los americanos acercarse a Nápoles desde el lado de Sicilia, pues claro, ya les entra un poco el miedo. ¿Qué ocurre? Convocan un consejo del partido fascista, nacional fascista, y en el consejo los jerarcas votan la destitución de Mussolini el 25 de julio del 43. Es un momento importante, no solo en Italia. Tiene repercusiones en muchísimos lugares más de Europa, obviamente en Italia más, pero también tiene repercusiones, por ejemplo, en España. ¿Os podéis imaginar el pánico que cunde en las filas del franquismo? Hay muchísimos sectores del franquismo que empiezan a pensar que ya ha llegado el momento en el cual tenemos que dar el paso decisivo y pasarnos a los aliados. Ya de hecho, desde agosto del 42, ya había una operación en marcha para, digamos, quitar el color azul al régimen y hacernos mucho más católicos y más monárquicos. Entonces, claro, la caída del fascismo en Italia, que se escribe en números, es quizás de las pocas cosas que la censura franquista no censura. Se permite que haya crónicas muy detalladas de cómo el fascismo italiano cae. Por dos factores. Por un lado, porque los falangistas más duros ya habían perdido un poco la fe en la Italia fascista y ya miraban más a Berlín, por lo cual les importaba poco. Y por la parte conservadora, el hecho de haber intentado influir los italianos en la guerra civil y en los años posteriores en España, pues había creado muchas reticencias entre ciertos militares nacionalistas españoles que no les gustaban los italianos y su prepotencia, arrogancia. De hecho, sabemos todos que los españoles pues somos expertos en el reino de los italianos, siempre. Hablamos de Guadalajara, hablamos de dar derrotas, hablamos cómo corren los italianos, cómo nos sirven como soldados. Pero eso no es cierto. En España, el cuerpo voluntario italiano, compuesto por voluntarios, tuvo hechos destacadísimos. O sea, casi podríamos decir que la guerra se hubiera alargado medio año más y no de haber sido por la ayuda italiana. No solo en la aviación, la artillería, los blindados. Y de hecho, yacen en tierras españolas 5.000 italianos que murieron por España. O sea, no vayamos a tener esa... Siempre tenemos esa, digamos, esa filia. Pero bueno, eso es normal. Igual que los franceses lo tienen con los belgas, los holandeses con los alemanes, con los españoles lo tenemos con los italianos. Es un problema entre primos. El caso es que en julio del 43, Mussolini es destituido y prácticamente el mismo día lo detienen y lo encarcelan. Entonces, para evitar que se escape, pues lo meten en una especie de, digamos, de albergue de montaña a casi 3.000 metros de altura y ahí está detenido. Alemania se plantea qué hacemos con los italianos. Problema que al principio los italianos, la monarquía italiana, Badoglio, incluso el partido nacional fascista ya, digamos, se descompone, se desmorona. De hecho, en las calles salen los antifascistas y destruyen los restos que había de las imágenes de Mussolini con todos los países cuando hay un cambio de ciclo. ¿Qué ocurre? El 8 de septiembre de manera sorpresiva el gobierno italiano solicita el armisticio y se rinde. Pese a haber asegurado a Berlín a sus aliados que jamás se rendiría, que podían estar seguros que los italianos iban a mantener el flanco sur en Mediterráneo y que nunca, nunca, nunca ocurriría lo que ocurrió el 8. Rápidamente los aliados pegan el salto de Sicilia a Taranto y Salerno ocupan todo el sur de la bota hasta Nápoles y no tiene otra alternativa Alemania que intervenir y mandar tropas para parar a los aliados. ¿Por qué? Porque tienen miedo que los aliados lleguen rápidamente a la frontera alemana por Suiza, ¿no? Suiza-Austria y lleguen allí y amenacen directamente el corazón del Reich. ¿Qué hace Alemania? Manda tropas y a mediados de septiembre están las primeras topas italianas entrando. Hitler que tiene un gran afecto por Mussolini ordena a sus paracaidistas rápidamente ordena a sus paracaidistas organizar un rescate de Mussolini que es el famoso vuelo de donde se ve Scorsini salvando a Mussolini y de allí lo lleva a Alemania a Munich y entonces se entrevista con Hitler y le pregunta a Hitler que qué va a hacer Mussolini dice que él no va a rendirse que él va a seguir combatiendo contra los enemigos aliados y contra los traidores de la patria. Rápidamente nos encontramos que Italia está dividida en dos bloques la zona al norte digamos de Nápoles que es como se ve muy bien ahí en el en el en el mapa que está ocupada por los alemanes y donde Mussolini al volver de Alemania en un par de días convoca a sus más fieles y crea un gobierno nuevo y declara la república social italiana ¿por qué la llama república? porque considera que la monarquía ha caído dado que el rey es un traidor que se ha rendido a los aliados y por tanto ya el fascismo italiano no tiene ningún sentido que sea monárquico de hecho vuelve a sus orígenes republicanos efectivamente es que cuando miramos los orígenes del fascismo el origen del fascismo italiano siempre hay que recordarlo o sea cuando Bombacci viaja a una reunión en Moscú antes de la marcha sobre Roma Lenin le echan cara a Bombacci que era el jefe del partido comunista italiano de haber perdido a Mussolini porque Lenin le dice habéis perdido al único hombre que podía haber hecho la revolución en Italia claro porque en el fondo Mussolini había sido un delfín socialista era el político más conocido de la izquierda radical italiana lo que pasa es que la primera guerra mundial y como siempre y como dijo Carlos Caballero en uno de de esto en uno de los debates coloquios que tuviste en un programa sobre los flamencos hay que recordar que la segunda guerra mundial no se puede entender sin la primera y Mussolini es un producto de la primera guerra mundial es el socialismo nacionalizado y entonces los camisas negras son socialistas profundamente revolucionarios de hecho ellos la monarquía la iglesia el capitalismo no les gusta claro la primera guerra mundial da esa generación de nacionalismo mezclado con socialismo que después en Alemania dará lugar al nacionalsocialismo pero que en Italia es el socialismo nacional que son los camisas negras que nacen antes que en cualquier otro lado el caso es que en septiembre el día 23 si no me equivoco en septiembre tiene lugar la primera reunión del primer gobierno de la república social italiana con los hombres más fieles de Mussolini declaran la república social italiana y curiosamente en vez de tener una sensación de que son un país ocupado o que son meros títeres de los alemanes o que en realidad son unos derrotados que no saben lo que van a hacer y es un acto de desesperación de valentía el entusiasmo que se despierta en Italia en la zona libre de los aliados es absolutamente brutal es que la gente no puede entender el entusiasmo juvenil que despierta en ese momento la idea de una república social Mussolini tiene en su lado tiene sobre todo a unos grandes propagandistas y entonces logran dar un mensaje de propaganda impresionante la propaganda sobre todo se centra al principio en el honor de Italia hay que salvar el honor de Italia porque Italia ha sido mancillado el honor por los masones los capitalistas los nobles la monarquía de Badoglio y toda esta gente en el norte intentan entonces rápidamente reconstituir el partido que ahora se llamará partido republicano fascista republicano en vez de partido nacional fascista fascista republicano se reconstruye y rápidamente logra pues adhesiones en todos los lugares además no que decía que pasa algo muy curioso que así como después del 25 de julio que la gente sale a las calles rompe los símbolos fascistas y esto ahora es justo lo contrario salen miles de personas a la calle de hecho en la plaza colorina de Roma que hay una congregación de miles de personas y bueno otra vez se restituyen todos esos símbolos y como si nada hubiera pasado una cosa sí pero vamos a ver es que hay que entender una cosa o sea no es que la gente se apunte al vencedor y piensen que la república social es que ahora son los nuevos poderosos y tenemos que volver a sacar y cambiarnos el carnet no 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 todo lo contrario en el momento que la república social se crea en septiembre del 43 los aliados están avanzando por el sur todo el mundo cree que Roma va a caer en cuestión de semanas nadie está convencido que los alemanes logren parar a los aliados porque los medios aliados han sido brutales desembarcos anfibios una aviación que ha bombardeado prácticamente todas las ciudades importantes de Italia o sea los italianos que son por lo general muy proamericanos por la gran colonia italiana que hay en en Estados Unidos claro ellos inmediatamente o sea el que se apunta ese 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 otoño del 43 invierno 43-44 no lo hace porque se se apunta al vencedor al carro del vencedor lo hace porque está convencido es un idealista idealista por eso cuando entonces inmediatamente también una cosa que quería añadir Eric que bueno cuando has dicho lo del golpe de estado el 25 de julio que también la gente estaba muy descontenta con el gobierno que sustituyó al partido nacional fascista porque lo que sucede es que cuando el gran consejo vota la destitución de Mussolini a las pocas horas hay un segundo golpe de estado contra el mismo consejo fascista que es el que hace el rey y esos salen por patas o sea destituyen a Mussolini y a las pocas horas están esos huyendo porque hay otro segundo golpe de estado claro o sea y luego encima hay ese segundo golpe de estado y también anuncia que bueno que la guerra continúa o sea ves que es un gobierno que no es serio que es un gobierno ridículo los 60 días de Badovio realmente es un circo de gobierno hay un tema en el libro hay un escritor Curcio Malaparte que en España tenemos la suerte de que se tradujo prácticamente el 100% de los textos de Malaparte se tradujeron al español hay un libro que bueno tiene muchos que se tradujeron al español y por eso si entráis en la librería de viejo Curso de Malaparte los libros son muy baratos porque los publicaban en editoriales masivas como Plaza y Janés entonces tú por 3 euros te encuentras todos los textos de Malaparte pues hay libros como el Caput que habla de la época del 40-42 o sea durante la guerra cuando él viaja por la Europa en guerra pero hay un libro que se llama La piel y la piel la piel es esencial o sea la piel es como un aunque Curso de Malaparte que es un antiguo fascista revolucionario de Florencia que se llamaba Kurt Stoikers porque era de origen austríaco que es un fascista revolucionario él se pasa a Badoglio cuando llega a septiembre de hecho la piel que son sus memorias en realidad es un arrepentimiento de haber hecho lo que hizo pide disculpas por haber cometido el error de haberse quedado con los aliados y entonces en La piel se iba contando efectivamente qué ocurre en la zona controlada por los aliados inmediatamente en la zona controlada por los aliados los americanos los ingleses los franceses que son los que entran allí las tropas argelinas y marroquíes de hecho en la zona en Italia se llamaba las violaciones masivas de mujeres se llamaban marroquinadas porque eran los marroquíes los que se dedicaban a eso o los soldados negros americanos que todo eso lo cuenta Malaparte en su libro por eso habría que leerlo porque es como una forma especial para entender por qué la RSI nace y cómo se ve desde el otro lado desde el sur y claro ahí cuenta pues el mercado negro la prostitución las familias que venden a sus hijas por comida a los aliados como los aliados no están para defender Italia ni al pueblo italiano de hecho están solo para digamos aprovecharse de Europa cosa que Curso Malaparte se da cuenta rápidamente y lo cuenta en el libro entonces la zona del sur también es un caos igual que el norte pero el norte rápidamente se organizan hay como los gobiernos se organizan se organiza todo hay los ministerios o sea llama la atención como la república social logra estructurarse obviamente utilizando la antigua estructura del régimen fascista pero totalmente nuevo entonces todos los funcionarios o todos los que habían se habían declarado antifascistas pues son depurados pero no no se mata nadie ni hay una represión brutal ni nada ni hay campos de concentración donde meten antifascistas no hay un momento de impas que aprovechan mientras tanto los alemanes van hacia el sur y bloquean y paralizan en la línea delante de Monte Casino si estaría por aquí por el río exactamente este mapa es de de octubre del 43 claro la línea ya empieza en el negro febrero estaría coloreado un poquito más arriba no mucho pero y entonces los alemanes logran parar el avance alemán mientras eso ocurre lo primero que hace la RSI que la gente dice la república es aló que no es verdad que no existe ese nombre eso es un invento es un lo que le llaman una vulgata partizana como decía como decía el un historiador italiano muy conocido que en un libro sobre se llamaba como se llamaba el libro este ahora a ver como era rojo rojo y negro creo que era a ver como se llamaba el famoso aquí vamos a ver voy a buscarlo porque es un libro que también es imprescindible para quien quiera leer esto y quiera entender un poco lo que fue la república social es el libro de rojo y negro de exactamente rojo y negro de 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 vamos a ver un prólogo aquí de Renzo de Felice rojo y negro que lo lo publicó Ariel hará 40 años es un librito muy pequeño no llega a las 100 páginas es una serie de reflexiones sobre la la RSI y el fascismo renzo de felice es el autor y se llama rojo y negro bueno pues renzo de felice dice que en realidad Italia era un país donde el 90% de la gente era gris que les daba igual lo uno que lo otro y que en realidad solo hubo un 5% que fue fascista de verdad de corazón y un 5% que fue partizano de corazón y eso es lo que se ve en Italia y después hablaremos de la guerra civil y las repercusiones militares el caso es que la RSI inmediatamente comprende que si quieres ser un estado independiente de tú a tú con los alemanes para evitar convertirse pues un estado ocupado al estilo de Francia que en septiembre había sido ocupado la zona la zona de Vichy ¿no? pues tiene que constituir un ejército los militares italianos muchos habían sido digamos concentrados en campos no de prisioneros pero sí campo de confinamiento en Alemania precisamente para que no se unieran a los aliados ¿no? entonces en el otoño otoño-invierno se empiezan a constituir unidades de la RSI militares y Graziani que es el que sale en la foto detrás de la bandera que veréis ahí detrás tuya al lado de las dos banderas que está Mussolini pues al lado está el mariscal Graziani que asume el mando del ejército de la RSI entonces reconstituyen y crean pues para empezar cuatro divisiones que son la famosa la famosa Monterrosa la San Marco la Litorio y la Italia que son divisiones sí bueno leo aquí la categoría la Italia era de Versaglieri los de las plumitas luego estaba la Litorio de Granaderos la San Marco de Infantería de Marina y la Monterrosa que eran los alpinos los alpinos correcto entonces logran convencer a los alemanes de que les permitan sacar a esos soldados de los campos de confinamiento los alemanes les piden que firmen todos los que se vayan a alistar y quedarse y prácticamente el 95% firma fidelidad a Mussolini y a la RSI estas tres unidades tendrán una participación estas cuatro divisiones que son divisiones muy muy a diferencia de las divisiones alemanas que tienen entre 8 y 10 mil hombres la división italiana se parecen un poco a las españolas y tiene cerca de entre 16 y 18 mil hombres no tiene mucha artillería no tiene mucho material digamos logístico ni de transporte pero poco a poco con el material que van recuperando y lo que le van dando los alemanes pues se van reconstituyendo los alemanes al principio no confían mucho en ellos pero los italianos sobre todo en la campaña en la línea gótica y en la línea Gustav irán demostrando su valía y paralelamente a estas cuatro divisiones de hecho hay un estadillo que encontré en el de noviembre del 44 cuando ojo la guerra está casi acabada en Europa a noviembre del 44 los aliados ya están en la ya han entrado en Bélgica han llegado al Rhin o sea ya el tema está difícil pues el ejército de la RSI solo lo que son las fuerzas armadas de la RSI son más de 100.000 hombres en un territorio ya muy pequeño porque ya en noviembre del 44 ya están en la línea creo que es la Gustav ¿no? la que está al norte de Florencia efectivamente y entonces pero esto en noviembre del 44 43 44 son 100.000 pero aparte de esos 100.000 están hay aproximadamente 150.000 más de unidades paramilitares Brigada Negra Guardia Nacional Republicana Los Valillas etc. a eso súmale todas las unidades especiales desde las brigadas paracaidistas la Folcore la Folcore la Nemo la décima más o sea súmale todas las unidades alemanas donde hay también cerca de 100.000 italianos sobre todo en las unidades de antiaéreos en FLAC en unidades de transporte o sea hay cerca o sea la República Social Italiana levantó en armas entre 600 y 800.000 hombres se dice pronto ¿eh? cuando la guerra estaba a punto de acabarse y bueno y luego los que estaban fuera de Italia sí bueno los que estaban fuera hay italianos en todos lados una división en Normandía que esto es muy poca claro efectivamente yo siempre digo que hay que entender aparte de los datos fríos de decir ¿dónde estuvo la Folcore los paracaidistas? o que sabemos todos que por ejemplo hubo la la Waffen SS italiana nada más constituirse una de sus primeras acciones es combatir en el desembarco en el desembarco o sea cuando iban a tomar ¿cómo se llama? Neptuno y Anzio cuando los aliados intentan tomar Roma ¿no? que es un fiasco donde los italianos y los alemanes les paran los pies a los aliados y tardan prácticamente cuatro meses en salir del enclave de la playa porque no hay manera ahí están la Waffen SS italiana que de hecho son condecorados las primeras cruces de hierro se las entregan por orden de Himmler a los italianos y también están los paracaidistas también allí italianos y muchas unidades no solo alemanas la décima estuvo también en Anzio ¿quién? en algunas lanchas de la décima sí, sí, exactamente igual que en el tema de Montecasino toda la zona en Montecasino estuvo la tengo aquí espera lo tenía por aquí apuntado sí la 119 legión de camisas negras que resistía en una ciudad que se llamaba Esperia los marroquíes y se tuvieron que retirar y al retirarse pues bueno los marroquíes hicieron pillaje y bueno es que hay un tema por ejemplo volviendo a la novela de la piel hay un momento donde está Curse o Malaparte que es capitán de capitán de enlace es el título que tiene capitán de enlace del ejército regio con los americanos y va con un coronel Jimmy que es el coronel con el que va siempre de enlace traductor y entonces está en un momento en una escena entonces un general americano o un sargento pero no en la escena es que encuentran a uno que está herido y entonces él intenta ayudar al americano herido y le echan en cara que los italianos son todos unos por dioseros que no sirven para nada bla 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 entonces Curse o Malaparte se revuelve y le dice vosotros los americanos sois los que nos servís para la guerra porque aquí lleváis cuatro meses delante de una colina con diez alemanes encima y por mucho que intentéis subir os paran los diez alemanes claro eso es la realidad o sea la campaña de Italia por parte de los aliados fue un fiasco cuando intentan desembarcar en Anzio Netuno el fiasco es total ellos pensaban que iban a entrar en Roma en tres días y no había manera entonces ¿qué ocurre al mismo tiempo que está la guerra aliados Tercer Reich hay una guerra paralela en Italia que es lo que Rencho Felice describe mucho en lo de rojo y negro paralelo ¿qué es la guerra civil? la guerra civil vive paralela a la guerra mundial por eso es un conflicto doble que es lo que causó de hecho la gran sangría en Italia de hecho casi 200.000 personas murieron en la guerra civil pero no solo a mano de los fascistas sino los partizanos que los partizanos eran también brutales porque la mayoría de los partizanos en un 80% son comunistas de ahí se entiende la importancia del partido comunista italiano después de la guerra y es lo que Rencho Felice llama la vulgata partizana porque ellos condujeron el discurso de la resistencia cuando no había una resistencia la resistencia no era contra los alemanes era una guerra civil contra los fascistas ahí se puede hablar mucho el caso es que las fuerzas armadas de la RSI tuvieron poco interés durante los años 40 50 60 hubo poca gente que hablaba de eso pero a partir de los 70 80 hubo un resurgir en Italia sobre todo en el momento que los jóvenes que habían estado en las fuerzas armadas de la RSI empezaban a jubilarse cuando empezaban a tener 50 60 años en esos 70 80 90 y entonces empezaron a surgir muchísimos libros sobre las fuerzas armadas italianas de la república hay libros muy buenos sobre la aviación incluso de la marina hay libros sobre la décima más hay por ejemplo en ese momento Nino Arena que es el mayor experto historiador militar italiano de la RSI llegó a sacar voy a enseñar aquí tres tomos wow que se llama las fuerzas Italia fuerzas armadas pública social la guerra en Italia son tres tomos de aproximadamente unas 600 700 páginas cada uno papel cuché habrá 3000 fotos en cada tomo es impresionante hay entre 5 y 6 fotos por página y hay tres tomos 43 44 35 es algo impresionante lo cual demuestra el interés que tiene en Italia por este país claro inmediatamente el mito de la RSI pues fue asumido por el movimiento social italiano como uno de los mitos fundadores del movimiento social italiano que sabemos todo que era el partido neofascista italiano después de la guerra entonces la república social italiana en los 70 80 empezó a tener mucho se creó un instituto histórico que publicó numerosísimos libros y material una revista muy buena que publicaban facsímiles se han reproducido en facsímil numerosísimos colecciones enteras de revistas italianas de ideología de temas administrativos de la república social con lo cual hoy se puede hacer un trabajo muy bueno sobre la república y de hecho cada vez hay más historiadores que van sacando textos nuevos para 600 días no lo olvidemos entonces claro a mí me empezó a interesar el tema de la RSI un día porque fuimos a Italia estoy hablando hace 30 años fuimos a Italia a un acto que organizaba entonces el nuevo MSI la FIAMA Tricolore que era un acto en memoria de Mussolini y me llamó la atención que mientras en España vale de acuerdo se podía ir en los años 80-90 se podía ir un 20-N al Valle de los Caídos aún pero no había actos públicos en cambio llegó una delegación española que íbamos 9 que fuimos con camisas azules y banderas de falange de España y llegamos a Predapio que era donde había nacido Mussolini y donde Mussolini está enterrado y tiene una cripta la sorpresa fue impresionante es que era un pueblo entero dedicado al fascismo tiendas restaurantes la casa natal aparte tengo entendido que Predapio los alcaldes o son socialistas o comunistas pero todos viven de vender souvenirs exacto en su sano juicio aunque el alcalde sea socialista jamás se le ocurriría prohibir porque comen de eso la verdad y además llamó la atención porque llegamos allí y los autobuses llegaban repletos de gente habían hecho la cripta donde está enterrada está enterrado Mussolini y su hijo su hijo Bruno y la mujer Clare Tapetacci digo la mujer la oficial siempre había dos jóvenes con camisa negra 24 horas al día siendo guardia con banderas cuando estuve en la tumba de Mao estaba el chino también ahí sí sí en Pequim y llama la atención cuando estás en Italia o sea hasta la policía cuando pasaban los estandartes saludaban en España la policía nacional o el West Wing no se iba a atrever jamás a saludar a unos estandartes de Falun era muy reciente que has dicho que esto fue en los 80 80-90 pero aún hoy aún hoy la última vez que fui que sería el año 2006 a mí querían hacer como un parque temático en Predapio bueno sí hay muchas ideas lo que sí es cierto es que yo nunca estaba la verdad en Predapio no sé ahora lo que es pero por lo visto quieren hacerlo como todavía más grande y más no porque este Meloni antes de Meloni ya estaba previsto porque aparte de Predapio allí también arriba está la casa de veraneo del Duce la roca del caminante que es donde él pasaba los veranos y aún sigue estando allí porque Italia es curioso o sea tuvieron una guerra civil brutal o sea yo siempre digo la diferencia entre países como digamos España o países pero la mala conciencia aquí con la memoria democrática queremos destruir todo el pasado en Italia tú vas a Roma y lo primero que te llama la atención es que te encuentras las águilas fascistas en la avenida nadie te la ha quitado nadie ha destruido un monumento porque lo hiciera Mussolini no importa que se organicen las cenas del día de la marcha de Roma no importa que haya un día de visita a los cementerios donde están enterrados los de la RSI quizás por el hecho de que en el bando de la RSI fueron tantos también también eso tiene una importancia pero el caso es que sigamos con la RSI la RSI se va constituyendo entonces en el año 44 a principios que fracasa ya el intento de enancio el intento aliado de tomar Roma Montecasino también resisten entonces se hace el congreso de Verona con la idea de refundar el partido y sacar un manifiesto con la nueva el programa del partido es un en Verona se reconstituye el partido el manifiesto es absolutamente socialista se habla del obrero de la identidad es corporativista pero rompe es un discurso totalmente innovador tanto es que después de la guerra la mayoría de los estudios ensayos programas artículos de la RSI después se utiliza por la MS el movimiento social italiano durante todos los años 40 50 60 70 se van utilizando porque es un mensaje moderno totalmente moderno ¿no? ¿qué ocurre? cae Montecasino eso lo sabemos todos ¿no? y en la línea gótica se retiran los alemanes hacia atrás al retirarse ya no tiene sentido seguir defendiendo Roma porque para los que conozcan en el momento tú llegas a Roma ya efectivamente están los apeninos y todo pero ya empieza a haber muchas llanuras y es más complicada la defensa y van cayendo poco a poco las poblaciones Roma es abandonada porque se considera ciudad abierta porque los alemanes siguiendo digamos por petición del Vaticano y los países neutrales piden que Roma no sea objeto de una de una de una batalla por la ciudad ¿no? los alemanes se retiran y entran los aliados creo que entran curiosamente entran el 5 de junio el día antes del desembarco de Normandía cosa que molesta mucho al general Clark y los digamos los jefes aliados en Italia que habían pensado hacer una gran campaña propagandística del 5 de junio la toma de Roma que hubieran salido como grandes héroes pero claro se oscurece con el desembarco de Normandía ¿no? ese día poco a poco los aliados siguen avanzando y la siguiente ciudad grande que toman es Florencia que es Florencia y en ese momento ya a partir de ese momento ya se queda parada la situación porque los italianos logran junto con los alemanes pararles en la línea Gustavo ¿no? y a partir de ese momento los aliados fracasan en todos sus intentos de romper las líneas alemanas e italianas digo alemanas e italianas porque esos 90.000 hombres del ejército son los que están en el frente en la primera línea mientras que los otros 100.000 150.000 son de las unidades antipartizanas y de la guerra civil pero los 100.000 de la RCI no están en acciones antipartizanas están contra los aliados y combaten y les detienen por eso yo siempre digo con Sorna digo la guerra en Italia demostró lo malos que eran los aliados que eran malísimos que de hecho tuvieron también el cuerpo expedicionario brasileño por ejemplo allí que fue otro otro fiasco como como cuerpo y hubo de hecho la última batalla de la RCI es contra los brasileños exactamente y que le dieron la batalla de colexio y que le dieron leche el caso es que la guerra en Italia se queda varada cuando llega abril mayo del 45 los aliados no habían tomado ni Milán no habían llegado a ningún lado estaban totalmente y eso que los alemanes lo que tenían eran cuatro soldados sobre todo muchos viejos ahí abajo porque las mejores unidades estaban en el frente del este intentando parar a los rusos de hecho tenían la división esta turquestana con bueno sí mandó todo el mundo para abajo cazajos turmenos exactamente pero los neozelandeses esta división por esa misma razón las fuerzas armadas de la RCI tienen un importante papel porque los alemanes empiezan a confiar en los italianos más y más y por eso las mejores unidades alemanas empiezan a retirarse ya no hay unidades de élite propiamente dichas en Italia a partir del verano del 44 porque ya son los mismos italianos los que mantienen la raya a los franceses a los ingleses a los neozelandeses al cuerpo brasileño a los americanos bueno es impresionante lo que hay enfrente al cuerpo polaco la brigada polaca bueno están todos ahí y no hay manera de romper las líneas italianas mientras eso ocurre se desarrolla efectivamente una guerra terrible civil dentro de Italia un ejemplo claro ¿por qué? por la película esta famosa película de Richard Barton ¿no? la de la de masacre masacre en Roma ah sí sí por el atentado la vía Rasella ¿no? Rasella porque sí sí que un grupo de un grupo de de SS son ponen una bomba el partido comunista italiano pone una bomba y mueren si no me equivoco son 40 o 50 SS y eso es el gran hito de la resistencia italiana que siempre lo dicen como luchaban contra los alemanes y las SS y todo ¿no? vale y eso dio lugar a que Kepler y que el jefe de seguridad de la SD tuviera que intentar capturar a los terroristas cosa que no pudo y mató a 225 italianos en represalia ¿no? que es la famosa matanza de las fosas ardeatinas que es en la primavera del 44 ¿no? en marzo del 44 si no me equivoco pues esa película las víctimas estas SS hay que decir que no eran alemanes es que ahí viene es que ahí esa es la gran contradicción de todo es que eran tiroleses eran italianos del del alto adagio ¿no? eran obviamente germanoparlantes pero ciudadanos italianos y además eran hombres de 40 a 50 años con lo cual peor era el asunto después se demostró que eso se demostró después de la guerra que en realidad todo había sido una maniobra de los terroristas comunistas precisamente para provocar una represalia alemana para que los alemanes fusilasen a los presos que habían en las cárceles de Roma ¿quiénes eran los presos que había en las cárceles de Roma? eran políticos y dirigentes de los partidos socialistas centristas anticomunistas con lo cual los comunistas consiguieron un doble éxito por un lado aparecer de un lado aparecer como los grandes defensores como los grandes defensores y resistentes ante la población hemos puesto una bomba y hemos matado a decenas de alemanes que no eran alemanes y segundo eliminar a sus competidores que es el gran error que cometen los alemanes hay que plegar es tonto de hecho Mussolini intentó parar la efectivamente la RSI intenta hay un momento Mesa Soma que es el ministro intenta parar también que la película aparece de hecho no sé si es verdad pero dice que bueno que gracias a eso se redujo el número de víctimas no de hecho tenían o sea según la norma de la guerra tú puedes fusilar hasta puedes fusilar hasta 10 creo que son 10 o 7 por cada muerto tienes derecho me parece que son 10 creo que son 10 cuando después de la guerra se enjuició a este oficial alemán de la SS que había sido el jefe de seguridad en el primer juicio fue absuelto fue absuelto porque él solo había cumplido no solo había cumplido órdenes sino que es que había cumplido con las normas de la guerra después hubo un segundo juicio porque descubrieron que por error había matado 5 más y fue condenado por los 5 más no fue condenado por los 220 fue condenado porque se equivocó en 5 más por un error que uno era un sacerdote creo o algo así bueno hubo más hubo sacerdote la guerra civil fue una tragedia en Italia entonces esa esa tragedia sobre todo en las zonas rurales la zona de montaña claro la guerra es brutal si imaginaron la guerra civil española como fue pues imaginaron los italianos con el mismo temperamento o sea salvajes o sea las masacres entre unos y otros fueron brutales pueblos enteros familias enteras además hubo en los dos lados víctimas de los dos lados de que era una familia de ocho miembros o así efectivamente tanto en un lado como en el otro que primero creo que son las brigadas negras que matan a ocho miembros de una familia y luego al revés los comunistas a ocho miembros a ocho hermanos o primero los comunistas y después son los brigados o al revés no sé cómo fue pero vamos de todas formas eso era como en todas las guerras civiles había sido lo mismo en Grecia o sea en Yugoslavia fue igual también en Yugoslavia en Yugoslavia fue más étnico una cosa interénica y el concorrentético jugó también pero también hubo entre los entre los serbios entre ellos ¿qué ocurre? cuando la guerra civil que es el gran problema que tienen de hecho pero la guerra civil está circunscrita a las zonas rurales de hecho en las grandes ciudades Génova Turín Venecia Milano la vida sigue normal de hecho la industria italiana trabaja a todo a toda velocidad de hecho nunca habían vivido también los obreros italianos como durante esos dos años ¿por qué? porque el gobierno de Mussolini pudo mantener el abastecimiento la población civil las medidas sociales de hecho saca constantemente leyes sociales las famosas leyes socializadoras de la república social dando gestión a los comités obreros en la coparticipación en las ganancias y en la dirección de las empresas de hecho hay una paz social que los comunistas nunca lograron romper y eso explica la gran adhesión que tenía el partido fascista republicano o sea ¿por qué iba a tener 600-800 mil hombres y mujeres militarizados en el partido en las fuerzas armadas cuando quedaban meses para el final de la guerra si no eran idealistas y claro eso era un drama para los comunistas los comunistas y los socialistas estaban constantemente intentando romper eso pero no lograban de todas formas entre la misma izquierda hubo mucha adhesión hubo muchos intelectuales de izquierda que se pasaron a la república social efectivamente es que uno de los por ejemplo Nicola Bombacci que había sido antifascista y opositor durante el ventenio al final se adhiere de hecho uno de los grandes éxitos de la república social italiana es su constante propaganda y aquí hay un libro muy bueno que se llama la república social italiana en sus manifiestos que es un libro italiano son todo 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 son carteles cartelería y llama la atención la cantidad de carteles que hay ¿por qué? porque la propaganda la prensa todo funcionaba a la perfección pero no porque no porque los italianos sean maestros en la propaganda y la gente sea tonta y se lo crea es que había un ambiente donde Mussolini había recuperado el fervor y la adhesión del pueblo eso explica un poco yo me recuerdo hablamos un poco del tema del idealismo de los italianos ¿no? siempre nos dijimos bueno los italianos fracasaron en en los balcanes fracasaron en el Guadalajara fracasaron en el norte de África mira son unos inútiles mira lo que pasó cuando llegaron los aliados pues no es verdad los italianos vamos a ver no hubo ningún país de Europa donde hubiera unidades especiales de agentes que saltaban tras las líneas aliadas y causaban auténticas masacres entre los aliados pues los italianos si tenían unidades especiales los servicios especiales operaban en Sicilia operaban en el sur de en la zona de de Nápoles en la zona de Bari toda la zona del sur de hecho muchos fueron capturados y fusilados entonces yo me acuerdo hace unos años que aún no está en Youtube porque lo intenté buscar el otro día a lo mejor lo cuelgan otra vez la 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 italiana había encontrado un un pequeño un pequeño nodo de la época del verano septiembre quizás del 44 donde se ve como se fusila a tres jóvenes fascistas por parte de los americanos la noticia en realidad no es porque la sacan pues la sacan en la época pues para que en el nodo vean que aquellos que se oponen a los aliados es el trato que recibirán se lo llevaron los colocaron en el poste de ejecución y los fusilaron pero lo bonito lo bonito y lo interesante de la RAI es que en esta ocasión la RAI sacó el sonido cuando lo sacó esta imagen hace diez años o doce y se colgó en internet y el sonido eran los tres jóvenes que tendrían dieciséis dieciocho años máximo veinte el más viejo se niegan a colocarse la cinta en los ojos llega un sacerdote les bendice ellos besan la cruz se vuelve el oficial americano ordena les dice que apunten y en ese momento grita uno de ellos los dos gritan viva Italia y uno grita viva Europa viva Europa o sea es que no entendéis cuál era lo importante ese muchacho en ese momento que había sido capturado detrás de las líneas aliadas por actuar contra los aliados como guerrillero grita viva Europa y se escucha muy bien en la grabación claro ¿por qué? porque el europeísmo comenzó a ser dentro de la RSI un eje fundamental por eso se explica de que los primeros grupos eurofascistas después de la segunda guerra mundial son los italianos avanguardia nacional y todos esos grupos ellos lo primero que sacan es Europa hablan de la nueva Europa la Europa que van a ser la Europa de Brest a Vladivostok o sea todo lo que es el eurofascismo en mi libro por cierto tengo un capítulo dedicado al eurofascismo italiano en el libro este realmente empieza en la década de los 30 más o menos si empieza en los 30 pero la RSI se convierte en un leitmotiv en un leitmotiv totalmente en el año 44-45 donde por eso cuando tú vas a Italia el italiano o sea luchaban por el honor de Italia pero luchaban por Europa y entonces claro esos muchachos y muchachas es algo que te impresiona y hay que entender que el tema aparte del militar que sí puede ser interesante estudiar las tácticas la uniformidad el armamento etc pero hay un tema y es el tema del idealismo y vuelvo otra vez a hablar de él en la piel al final casi en el último capítulo hay una escena que es impresionante pongo en antecedentes cuando los aliados van a tomar Florencia en septiembre del 44 final de agosto septiembre del 44 de hecho los alemanes se retiran pero algunos grupos de fascistas deciden que no quieren perder Florencia que quieren seguir resistiendo en Florencia y entonces ahí tarda prácticamente una semana los aliados en poder tomar la ciudad hay muchos ahí está el tema la guerra civil y la guerra con los aliados se sucede esa semana dentro de Florencia entonces en la piel narra la llegada él con un jeep y con este coronel Jimmy americano entran en Florencia porque ellos creen que ya ha sido liberada Florencia y vamos a entrar a ver la ciudad que es una ciudad bonita con monumentos iglesias cuenta el americano y entran en la plaza hay una plaza al lado del río el averno donde está la iglesia de Santa María de Novelda creo que sea Santa María de Novelda entonces ahí en la escalinata ve a un grupo de partisanos que está fusilando a fascistas el americano pisa el freno y se baja hay un camión también de soldados canadienses que llegan en ese momento entonces el coronel americano se acerca al capitán comunista y le pregunta que qué está haciendo y entonces le contesta el comunista que es un jurado popular y están aplicando la justicia popular contra los fascistas y entonces él le dice pero si son muchachos son niños a quien vas a matar y en ese momento mandan a llamar a uno de ellos porque le toca el turno para que lo fusilen no el coronel le para dice no no podéis fusilarlo no lo vamos a llevar que sí que lo vamos a fusilar hay un rifirrafe entonces Curzio Malaparte describe la escena y dice hay un grupo de chicos y chicas sentados en la escalinata de la iglesia tendrán entre 16 y 18 años esa niña con pelo negro y ojos a sabache que pegaba con su camisa negra igual dice estos muchachos miran con aire desafiante a los comunistas que le van a fusilar en el momento que el coronel empieza a discutir con el comunista el comandante partizano se levanta un muchacho que se nota que es el jefecillo del grupo de los fascistas y le dice cállate americano porque vamos a morir con honra cosa que él nunca sabrá lo que es el partizano se vuelve y le dice fusilarlo ya de una vez el coronel lo intenta parar pero se lo llevan y lo matan en ese momento el coronel da orden a los canadenses de apuntar las armas contra los comunistas y logra salvar al grupo que queda pero esa escena Malaparte lo describe y que conoce que Malaparte es un traidor que está con los aliados que en ese momento ya es medio comunista se hace maoísta pero no puede dejar de corresponder a ese valor a ese heroísmo como él dice italiano que solo los italianos podemos tener como ese muchacho se levanta con la camisa negra y le dice a mí me van a fusilar pero moriré con honra no como él que no sabe lo que es cuando muera eso es la RSI por eso cuando a diferencia de otros lados en Europa cuando en mayo del 45 en Europa está ocupada por los aliados el tercer Reich ha caído ha muerto Hitler a Mussolini lo han colgado de la plaza de la gasolinera en la Piazza Loreto de Milán bueno esto es muy curioso que junto a él está colgado el fundador del partido comunista italiano y también y Petacci y Petacci no que digo que es la curiosidad de que exacto los dos fundadores tanto del partido fascista como no y de hecho esto mucha gente no lo sabe y le sorprende cuando fusilan a los jerarcas fascistas que se han ido con Mussolini a intentar llegar al reducto alpino que son detenidos por los es un momento que no saben dónde van a ir claro porque Alemania se ha rendido en Italia las fuerzas armadas italianas alemanas se han rendido siguen combatiendo aún los italianos pero ya desesperados entonces se va a intentar llegar al reducto alpino con unos 6.000 camisas negras entonces lo interceptan y lo fusilan a Mussolini fusilan a Petacci a Clara Clareta Petacci y fusilan a todos los jerarcas también Pavolini y fusilan a Nicola Bombacci Nicola Bombacci grita viva al socialismo cuando muere que es verdad bueno el caso le ponen el cartel del gran traidor o algo así el gran traidor entonces ¿qué ocurre? en Italia la guerra se ha acabado empieza una represión brutal contra todos los fascistas de hecho se mata entre el 45 y el 47 se mata entre unas 20.000 personas en Italia hay asesinatos de familias enteras de gente o sea es algo brutal lo que hacen los partisanos los aliados intentan meter el orden intentan lograrlo mientras que en Europa ha caído la ocupación está los franceses los belgas todos si hay una depuración hay todo pero no hay resistencia ni en Alemania hay resistencia ya algunos verbos sabemos que hubo pero nada más en Italia en septiembre del 45 ojo la fecha septiembre del 45 estamos hablando de que no ha pasado ni el verano ni el verano del 45 un grupo de fascistas toman Radio Roma y ponen Giovenetza en la radio entendéis el juego dos años más tarde dos años más tarde el MSI está en el Parlamento de Roma se reconstituyen en ningún país de Europa un partido compuesto por fascistas por ex supuestamente colaboracionistas nazis fascistas dos años más tarde tienen diputados bueno creo que en la Sede lo único bueno Suecia lo tiene pero porque era un país neutral pero lo que vengo a decir es que el sistema italiano es muy curioso entonces claro el MSI se construye sobre ese mito de la RSI entonces todos los veteranos empiezan a funcionar entre ellos se abren asociaciones de antiguos camisas negras asociaciones de miembros de cada una de las unidades militares de los paracaidistas de las divisiones de los alpines del sanguieri o sea todo y entonces en el ejército italiano hay como rápidamente muchos de esos militares vuelven a ser admitidos en el ejército italiano entonces tú puedes encontrar en los años 50 oficiales y jefes que habían estado en la RSI y no pasaba nada porque era un país donde sabía aunque había Italia es un país con una política muy estridente y después años de plomo con los atentados la izquierda la derecha los neofascistas el terrorismo negro contra el terrorismo rojo pero en realidad hay una fusión rápidamente en la calle es contemplado con normalidad mientras que en el resto de Europa los colaboracionistas nunca se hubieran atrevido aunque lo intentaron pero no llegaron a ningún lado ni en Bélgica ni en Italia ni en ningún lado tuvimos que esperar prácticamente hasta los años 80 cuando Le Pen en Francia logra agrupar a los antiguos petenistas y aparecer como diputados algunos de ellos tuvimos que esperar también hasta los años 70 80 cuando el Vlaams Bloch en Flandes empieza a sacar veterano de la SS como políticos dirigentes políticos el caso de la R ya son como cosas quizás más actuales que ya poco tienen de aquello o sea no ya no ya no el único quizás es el M vamos el caso italiano yo diría que es el único realmente sí exactamente es lo único que queda el resto incluso estos partidos actualmente reniegan de todo eso o sea ahí está el tema somos anti-nazis somos no sé qué ellos mismos efectivamente lo que siempre que eso lo explico yo siempre a la gente hoy no tiene sentido hablar de ya sé que es un anatema lo que voy a decir que a muchos les va a molestar pero vamos yo siempre digo José Antonio se levantó y se puso la camisa azul y rompió con la monarquía que consideró una institución gloriosamente fenecida ¿no? José Antonio precisamente llegó a lo que llegó y llega hoy porque rompió con el pasado en cambio hoy nuestros falangistas siguen empeñados en hablar de Edith ya empeñados en hablar de José Antonio en hablar de los años 30 y 40 quiere decir que José Antonio se levanta hoy y dice pero chavales creo que estáis equivocados 100 años no y que no son los mismos los problemas de ahora que efectivamente igual que tampoco de la primera guerra mundial realmente igual que nada ninguno igual que el fascismo italiano fue el futurismo claro era el futuro era lo más revolucionario si tú querías ser revolucionario era fascista nunca en la vida Mussolini hoy le daría por hacerse carlista es que no tiene sentido ojo que a mí el carlismo lo entiendo me gusta como tradición y todo pero como alternativa política no tiene sentido hoy ¿no? sí exactamente puede ser un reducto nostálgico de gente con honor eso no lo niego igual que hay gente con honor que son fascistas y gente con honor ahora bien hay que buscar el siglo XXI y el fascismo italiano fue el futurismo cuando tú miras toda la propaganda fascista de la época de los años 20 30 y 40 y la RSI sobre todo es el futuro las imágenes son la velocidad la aviación la técnica el ir hacia adelante y crear por eso la RSI adopta rápidamente la idea de Europa porque comprende que el futuro de cualquier movimiento nacional en Europa pasa por pasa por el europeísmo no tiene ningún sentido como decía en la última entrevista que hace que hace Mussolini con un periodista portugués justo semanas antes de su muerte creo que es el día 9 de abril que de hecho la tradujo la tradujo Ramón Bau en uno de sus boletines esa entrevista que la había encontrado en una revista portuguesa él habla de la de la unión de repúblicas socialistas europeas dice el futuro pasa por hacer una unión europea de repúblicas o sea Mussolini ya estaba viendo el siguiente paso Mussolini a ver quitando las cosas malas que tiene era de una calidad intelectual muy muy superior o sea para la época luego es verdad que veía los problemas como líder militar es bastante deja bastante que desearla vamos a ver es que Mussolini no fue militar pero a nivel político de relaciones exteriores por ejemplo a mí por ejemplo me gusta mucho el tema asiático él ya en los en los años 20 establece muy buenas relaciones con China y es más su ministerio critica bastante a finales de los 30 pues a Japón esta guerra entre China y Japón diciendo no no es que el futuro es China ya ve a China como un futuro o sea y ve un error en tener tener que elegir entre Japón y China como que lo ve un error pero bueno luego las políticas llevan por donde vi lo que si es cierto es que digamos no se si es Mussolini no se si es Mussolini habla de China de hecho habla bastante y dice que va a ser el futuro además que va a ser la gran potencia del futuro pero yo me refiero a la política exterior que comete digamos el error de intentar meterse en los Balcanes expansionar la zona de la cosa del Adriático el error de Etiopía todo eso es el momento él quizás en el ventenio no se ha dado cuenta de que la política exterior va por otro lado entonces intenta esos errores que los alemanes no hicieron porque los alemanes no les interesaba ni meterse en África ni nada lo que si es cierto es que Mussolini no es un militar hay que tener en cuenta de que él era un sindicalista un revolucionario un periodista de poca monta que tenía un periódico del Avanti es que era un político de raza exactamente él los militares de hecho a los militares no le gustaba no se sentía era un vale de acuerdo un histriónico un poco como todos los digamos un poco los italianos aunque él es un italiano no del norte porque Predapio no está en el norte pero digamos que está en el norte de Roma y en Italia siempre hay que trazar la línea norte de Roma sur de Roma y todo cambia no es lo mismo un italiano sicilian o calabrese no es lo mismo que un italiano de Turín eso lo sabe cualquiera que haya ido a Italia y de hecho la política italiana es así también de todas formas volviendo al tema de la RSI todos sabemos cómo acaba acaba que cuando ya Alemania es ocupada cuando Alemania es ocupada cuando Alemania es ocupada en abril mayo Italia sigue estando la RSI sigue funcionando de hecho en Venecia se sigue la mostra de cine sigue funcionando hace el famoso discurso del teatro lírico en Milán semanas antes de la caída ellos viven en un mundo paralelo porque están convencidos de que van a sobrevivir y no están no creen que vayan a seguir digamos la caída del Tercer Reich cierto es que cuando los alemanes ya al final se da cuenta Wolf el jefe de la seguridad digamos no Gawlaite porque no era un Gawlaite pero el jefe que digamos mantenía los contactos con la RSI en el norte dice le dice a Hitler nos retiramos nos rendimos a los aliados entonces ya Mussolini sabe que no tiene sentido es cuando él ya piensa irse al reducto y resistir pero no resistir a los aliados sino resistir a los partisanos después hay otro factor que se nos ha pasado un poco que hablamos de las unidades de la RSI hablamos que había unidades en todos lados pero también había mucha unidad de la RSI sobre todo en la zona de Yugoslavia ¿por qué? porque había muchas ciudades italianas en la costa Adriática donde hubo combates feroces contra los contra los partizanos de Tito ¿no? de hecho hasta el final hasta el final final se combatió vamos a ver cuando Italia se rinde Trieste es ocupada por los partizanos yugoslavos y hay combates con las tropas británicas que entran en Trieste porque Trieste es zona británica y no zona comunista ¿no? entonces hay combates que los italianos se alían lo de la RSI se alían con los británicos y combaten a los partizanos triestas pero hablamos de junio junio-julio del 45 ya después de la guerra y ahí es la historia sabéis la historia de los últimos españoles de la Waffen SS los últimos muertos en Berlín pero otro grupo murió en la frontera con Eslovenia e Italia combatiendo a los partizanos murió la Kars Jäger era una sección de una compañía de la Kars Jäger y ahí murió el teniente Trápaga que murió con un grupo de 4 o 5 que están enterrados de hecho hemos encontrado hasta los cementerios allí o sea las tumbas y era el famoso teniente Ortiz la sección de Ortiz que se había ido con la Kars Jäger por eso hay un documento que me mandó un italiano hace unos años que es una relación de Waffen SS de la unidad esta Bosen de Tiroleses del Sur que están en la zona de Trieste y entonces abajo aparece pues una veintena de nombres españoles metidos ahí claro esa es la pequeña parte de los españoles después cuando ya ese grupo logran escapar meterse en los campos de prisioneros haciéndose pasar por trabajadores y son repatriados ya en octubre del 45 en la famosa repatriación que se hace por Génova de un barco que lo trae España que trae cerca de 150 trabajadores de los cuales hay unos 20 que son antiguos divisionarios y SS que estaban en Italia es una historia bastante curiosa y también en Yugoslavia aparte vi una película que echaron en la tele hace unos años de vamos era cerca de la frontera creo que era por Istria la zona de Istria que hay un momento que pactan fascistas y comunistas cuando empiezan los yugoslavos a cometer el llamado este genocidio dálmata contra los comunistas los mismos comunistas hacen una tregua con los fascistas y combaten juntos a los yugoslavos exactamente porque eso es una de las de la llamada hay un libro muy bueno que sacó un italiano que se llama las masacres de los buenos que habla sobre sobre todo las barbaridades que hicieron los aliados sobre todo bombardeando las ciudades italianas que eso fue era inútil para qué ibas a bombardear Pisa Florencia el centro de Milán pero bueno ya sabemos que el terrorismo aéreo de los aliados era así intentando hundir la moral pero claro eso los italianos murieron más italianos a manos de los aliados que a manos de los alemanes cuando se supone que los que los alemanes habían sido unos ocupantes unos asesinos de italianos etcétera y después efectivamente la gran masacre que se produce en todo lo que es la Dalmacia italiana nadie se acuerda que la ciudad de Fiume era italiana que es donde donde Danuncio crea la república de Carnaro en 1919-20 la famosa todas esas poblaciones adriáticas como hoy la famosa Dubrovnik todo eso era italiano pero nadie quiere acordarse de eso hoy ni nadie quiere acordarse de que la población italiana que vivía allí o fue masacrada o fue expulsada igual que la población alemana de todo el centro de Europa hablamos siempre nos acordamos del genocidio de otros pueblos pero nadie se acuerda del genocidio que sufrieron los italianos en Yugoslavia ni el genocidio de los alemanes a mano de los comunistas sobre todo me ha venido el título de la película creo que era el corazón en el pozo creo que de hecho allí se han ido descubriendo las llamadas foibas en la película salen los agujeros estos exactamente donde tiraban a centenares y centenares de italianos porque querían hacer una limpieza étnica entonces los primeros que empezaron con la limpieza étnica fueron los comunistas yugoslavos aparte la película sale la premeditación de esto porque como había italianos combatiendo junto a los yugoslavos comunistas de las tropas de ocupación en los Balcanes en el 43 que se pasaron a los yugoslavos lo que hacen los militares yugoslavos a pesar de que son sus compañeros los separan para ejecutarlos porque claro van a decir oye porque están matando a mi población entonces lo que hacen es matar primero a los comunistas italianos los primeros que matan los yugoslavos y luego ya van a por la población o sea es un muy bien premeditado todo o sea es una cosa muy curiosa claro entonces gracias a ese terror o el sufrimiento que tuvo Italia en esos últimos meses de la guerra y meses posteriores pues se creó pues una un mito de fascista ya no ya no era cuestión si el fascismo era mejor o peor era cuestión de que nosotros teníamos razón porque fuimos las víctimas no hay cosa mejor que ser el víctima para pasar a la posteridad entonces ellos pasaron a la posteridad como las víctimas cuando en otros países habían sido los verdugos en cambio en Italia los fascistas fueron las víctimas y eso dio lugar pues a todo a que se mantuviera 40 años después o ya no tiene sentido porque lo de la república social ya el último que tuviera 20 años en el 45 pues ya que digamos va a cumplir 100 años ¿no? o sea ya no eso ya pero mientras que en el resto de Europa curiosamente en los años 90 2000 iban ya muriéndose digamos los fascistas en Italia como la gran generación la gran el gran aporte fascista fue en la RSI los valillas la brigada negras que eran muchachos de 15 16 años pues esa gente en el año 2000 pues seguían teniendo 60 años ¿entendéis? perdón 60 70 con lo cual había mucho activismo en Italia ¿no? entonces el activismo se mantuvo se mantuvo con muchas reuniones yo fui a muchas de ellas donde era impresionante estar en las reuniones estaban los nietos los hijos las familias o sea era un tema que nadie se avergonzaba de haber estado en el bando de la RSI ¿no? mientras que en Alemania era más complicado explicar en un acto público que habías estado en la Waffen SS en la República Federal digo que no en Austria que era distinto ¿no? pero sí pero en Italia podía cualquier político en un ayuntamiento podía decir yo estuve en la RSI o mi padre fue de camisa negra ¿no? y no pasaba nada no tenías un ataque directo bueno si queréis hacer alguna pregunta los del chat es el momento voy a poner bueno tampoco no lo hemos dicho pero bueno ya para concluir dos cosas de así de operaciones militares de la RSI quizá la más famosa es Garfanana porque es una ofensiva además que tal no lo hemos dicho en Toscana que además triunfa la RSI no sé si la conoces que bueno la Monterrosa creo que era la Monterrosa y algunos elementos de la décima que bueno atacan a la 92 división búfalo la que estaba compuesta por afroamericanos que bueno que esta la desalojan y la dejan bastante chapolo a esta división americana y luego la victoria de los Alpes contra Francia que ahí humillan a los franceses pero lo de los Alpes al principio de la guerra eso es otra historia ¿no? no no digo la segunda batalla de los Alpes ah vale tú hablas ya del 45 exactamente también que es al revés porque primero en el 40 Italia ataca y es un desastre a los franceses porque los franceses le cortan a ellos eso lo que iba a decir y luego es al revés luego son los franceses y que atacan a efectivamente es que los franceses intentan entrar por Saboya y le están esperando a los italianos y le paran los pies y es un completo desastre también de hecho no sé si lo sabes pero yo es que he hecho algunos artículos sobre esto tengo un pequeño trabajo sobre esto y de gol lo que quería era emular a a Napoleón cruzando el puente de Arcola y llegando a Rivoli o sea quería emular la hazaña de Napoleón en ese y la verdad pues hizo el ridículo un poco completo el ridículo y Garfanana es interesante porque Garfanana el tema de los americanos la prensa norteamericana tanto que van de derechos humanos echó la culpa a los negros diciendo no es que los defensores eran afroamericanos si hubiéramos estado nosotros cuando uno ve el mapa estaba tan mal situada esa división que hubieran estado unos blancos hubiera sido el mismo resultado entonces pero bueno lo que ha ido la prensa a culpar un poco a los afroamericanos de este desastre que fue Garfanana pero bueno bueno la verdad es que tampoco las unidades negras excepto en las películas modernas que no antiguas donde sale un montón de pilotos negros y marinos negros y soldados negros la verdad es que el papel de los negros en el segundo guerra mundial fue nulo bueno unidades buenas el ejército británico los fusileros de Nigeria Jolines eran excelentes exactamente las unidades que tenían africanas llamamos los franceses y los británicos no es que fueran buenas sino que eran tropas de choque que es muy distinto no buenas tropas de choque y sobre todo las tropas los gumis norteafricanos en Italia los mandaban a las masacres porque sabían que igual que ellos pasaban a cuchillo a los italianos los italianos les iban a pasar a ellos con lo cual los franceses utilizaban también como tropas de choque entre comillas a los musulmanes algo que después le vino muy mal a los franceses porque tanto en Marruecos como en Argelia los independentistas antifranceses muchos eran oficiales y suboficiales que habían combatido con el ejército francés con lo cual habían tenido un aprendizaje en el frente de batalla que después utilizaron contra el propio ejército francés a ver ¿hay preguntas o no? sí, mira hay varias bueno ¿tuvieron unidades blindadas las brigadas negras? no, blindadas no lo que tenían eran simplemente los camiones y los fiat italianos pero no he visto algunas fotos pero no eran de las brigadas no Rubén ¿habla del golpe de estado de Valerio Borghese? ah no lo del golpe de estado es en el año 75 cuando los neofascistas intentan se escunde el rumor de que Valerio el príncipe de Borghese de la décima más intenta un golpe de estado en Italia y es cuando se refugia en España pero eso es un tema de los neofascistas el año de plomo de los años 70 no tiene nada que ver con la segunda guerra mundial ¿cómo fue vista las SS italianas por las juventudes fascistas y los soldados en general? sí, esto es interesante bueno eso es un tema Marco Novarese que es el que ha hecho los dos mejores trabajos que hay sobre la SS italianas hizo Marco Novarese hizo uno que se llama las Waffen SS italianas que es un volumen enciclopédico con más de 500 fotos donde sigue prácticamente al detalle la Waffen SS italiana y después hay otro libro sobre la Carl Schäger que también estaba compuesta también parte por italianos la Waffen SS italiana era considerada como parte de las fuerzas armadas de la RSI si bien bajo mando y control de los alemanes pero el alistamiento estaba absolutamente permitido y no existía ningún tipo de pique ni existía ningún tipo de hecho después de la guerra nunca hubo ningún problema en las asociaciones de veteranos nunca ahora bien lo que sí es cierto es que los veteranos de la Waffen SS fueron los que más fueron represaliados y perseguidos después de la guerra era bastante difícil encontrar un veterano pese a que hubo cerca de 20.000 en la Waffen SS italiana a ver pero a ver se me ha ido que tenía una pregunta aquí bueno ¿cuál fue la posición del Papa con la RSI? pues neutral igual ¿no? sí neutral es cierto que el Papa vamos a ver ya que hablamos de las posiciones el franquismo franco curiosamente de haber sido absolutamente proitaliano al principio la RSI no la reconoce se mantiene neutral de hecho nunca admite la embajada de la RSI mientras que permite la embajada de la Italia normal que después la embajada italiana fascista que estaba en Madrid la mitad de la embajada se declara partidaria de la RSI monta una delegación de la RSI en España mientras que la embajada italiana del reino de Italia sigue manteniendo el título de embajada ¿no? pero embajada que el gobierno clausuró para que no hubiera problemas y no se designó ningún embajador no hubo embajador italiano pero sí había un representante de la RSI en Madrid de hecho había varios de ellos que trabajan con los grupos que están intentando digamos crear en España una serie de zonas de huida hacia Argentina o sea pasan por aquí después de la guerra y la iglesia el Vaticano se mantiene neutral totalmente con la RSI pocas simpatías pero sí hay mucho clero que apoya la RSI el cuerpo de capellanes de las fuerzas armadas de la RSI se hizo mítico y de hecho hay hay varios libros sobre el asesinato de los sacerdotes de la fuerza de los capellanes castrenses que murieron por decenas a manos de los partizanos había uno muy conocido que salió para los que tengan la revista Signal hay una portada en el 44 de Signal de un cura con barba que salta en paracaídas sobre Cerdeña para un capellán castrense en las unidades guerrilleras de la RSI en Cerdeña que estaba entonces porque Cerdeña cayó en el lado que se fue con los aliados esa foto está en la portada del Signal un sacerdote guerrillero en Cerdeña madre mía madre mía pero también había capellanes en el bando partisano porque había unidades partizanas incluso comunistas que tenía tenía curas no vayamos tampoco también lo hay había un cura danés muy conocido que era el cura partisano le llamaban bueno pregunta por los judíos en la RSI a diferencia de otros países las víctimas fueron pocas los deportados muy pocas muy pocas está la película obviamente la de la vida es bella que habla del tema si es cierto que el tema del antisemitismo en la Italia fascista era un reducto minoritario digamos que en la Italia fascista al principio los años 20 30 pues era un poco parecido a España había ciertos sectores de la derecha ultraconservadora que cuando hablaban pues hablaban de la masonería el judaísmo más como un concepto etéreo no es que fuera el judío el culpable como persona sino era una cuestión anti español o anticatólico y entonces en Italia ha pasado lo mismo en los años 30 empieza a surgir ciertos grupos sobre todo con un con un ex sacerdote llamado Giovanni Preziosi que empieza a lanzar una teoría sobre la raza italiana que los italianos eran nórdicos y que se habían mezclado con los etruscos y los latinos unas teorías entonces él empieza a sacar una revista sobre que había que aplicar leyes raciales y que había que recluir a los judíos de la vida pública pero lo que sí es cierto es que si uno mira el número de judíos miembros del partido fascista era cinco veces superior que lo que representaban en la población italiana hubo hasta varios ministros que eran judíos en el ventenio bueno el general que muere en Guadalajara era judío el general que muere exactamente por ejemplo aquí en la batalla de Guadalajara el agregado el agregado aéreo en la embajada italiana en los años 40 en Madrid era judío pues este agregado aéreo agregado militar aéreo que se llamaba Bonsen o algo así no sé porque conozco a la familia que vive en Madrid aún pues ellos el padre cuando llega a la RSI se pasa a la RSI y se adhiere y trabaja hasta el 45 en Madrid cuando acaba la guerra se queda en Madrid porque no puede volver a Italia claro porque había estado con la RSI y el judío también con lo cual la historia de los judíos hay aviadores conocidos judíos muy conocidos que estaban en la RSI también otra cosa es que las leyes raciales y eso sí es verdad empezaron a implementar ese discurso de la raza latina y cosas de estas Roberto Farinacci no era uno de los mayores no Farinacci no tanto no era muy antisemita no se declaraba no tampoco no vamos a ver ese es el famoso igual que en España tú puedes coger a Gil Robles de la Seda sacarle un discurso donde dice estoy en contra de los judaizantes y masones o las octavillas que lanzaba para la selección del 36 la Seda que era un partido moderado católico pues hay hay una octavilla que dice no pasarán y pone judaísmo masonería separatismo pero eso no significa nada no es el antisemitismo alemán o nórdico o el antisemitismo francés que tiene un de las raíces en una cuestión ideológica en Italia era más una cuestión de discurso diría yo que si había antisemita si lo había claro que lo había como en todos los lugares igual que hay antisemita en España pero no era una cuestión ideológica ni de Estado si es cierto que la RSI si deja que se apliquen las leyes antijudías y las aplica en parte porque Alemania lo pide porque Alemania lo está pidiendo lo pide a Vichy lo pide a los griegos lo pide a muchos países lo pide a Kvisling en Noruega lo pide a Japón en Shanghái yo cuando estuve allí visité el gueto de la Segunda Guerra Mundial el gueto judío en Shanghái realmente a todos sus aliados algunos no lo cumplen como Finlandia pero no Finlandia no lo cumple pero porque solo hay 200 judíos en Finlandia o 500 pero es cierto que los noruegos si lo cumplen y permiten la deportación de los 862 judíos en las dos salidas que hay de Noruega pero otros también se apuntan al carro los holandeses los franceses es que siempre hablamos del antisemitismo y ya entramos en un tema muy espinoso pero los alemanes no necesitaban hacer el trabajo sucio ellos con decirle a los franceses deportar a los judíos la policía francesa se encargó de llevarlos a todos quiero decir lo que pasa que después de la segunda guerra mundial la mala conciencia de muchos países pues le echan la culpa a los alemanes de todo cuando en realidad los malos también fueron ellos ¿no? Bueno por un ejemplo a la gente además de un autor nada sospechoso que es Saul Friedlander un israelí precisamente que bueno tengo ahí el libro y habla como a pesar de las leyes que había en Italia y esto muchas veces ni siquiera se aplicaban sobre todo muchos miembros del partido fascista y luego es muy curioso que muchos refugiados pasaron por Italia casi 30.000 y como que las autoridades fascistas hicieron la vista gorda y no pasó absolutamente nada No, pero eso es un poco por ejemplo la Francia de Vichy o la España de Marruecos o los italianos en Libia ¿no? Allí la comunidad judía fueron protegidas donde no había ocupantes alemanes no pasó nada de hecho la comunidad judía de la Francia de Argelia o de Marruecos vivió estupendamente toda la guerra y como tú dices llegaban todos al refugiado de Europa ¿no? que pasaban por ahí ¿hay más preguntas? Sí, sí a ver había una más que me parecía Bueno la industria del Valle del Po fue beneficiosa para la RSI No, es que todo el sector industrial del norte de Italia aparte de que son socializadas muchas de las empresas ¿por qué son socializadas? porque claro las autoridades de la RSI saben que hay dos temas ambivalentes por un lado tienen que mantener la paz social con los obreros para que no haya problemas de digamos de propaganda comunista y socialista que pare la producción y segundo parte de los industriales eran reconocidos antifascistas no porque fueran antifascistas sino porque al ser de derechas o eran muy católicos o vamos no tenían ese espacio con lo cual por un lado y otro la industria siguió funcionando y el gobierno lo intervino y funcionó bien con la ayuda de los obreros y los sindicatos y fue de gran ayuda porque si no Italia se hubiera parado y no se paró la evolución técnica la evolución armamentística los italianos siguieron fabricando todo ellos mismos ahí veo una de las Roma esta pregunta va con lo que ha contestado ¿cómo fue el régimen eficaz o no? bueno ¿lo ha contestado con esto de la industria? bueno ahí veo una pregunta de Hot Show donde dice si Mussolini quería tanto Europa ¿por qué va con Alemania? es que hay que entender que Alemania en ese momento también se había lanzado en la idea de nuevo orden europeo pero quizás más por conveniencia a diferencia no, no, no no, no no sé es que Hitler no lo ve europeísta para nada yo no lo veo nada europeísta yo sí lo veo porque había sectores dentro de Alemania que eran muy proeuropeos otra cosa evidentemente cuando estás en un país eso sí pero no el régimen en sí pero no evidentemente ni Hitler tampoco era europeísta en ese sentido Hitler era porque Hitler era muy decimomonónico tenía una idea exactamente no, es que era más moderno efectivamente Mussolini es moderno Hitler es un producto del imperio austrohúngaro no olvidemos que Hitler viene de Austria viene aún con la mentalidad pueblerina de de Branao ¿no? del pueblo ahí perdido mientras que Mussolini es un hombre de ciudad de Milano ¿no? de Turín de Roma ¿no? incluso Roma le gustaba a Mussolini aunque después intenta buscar el pasado romano imperial pero él es un típico norteño ¿no? que ha vivido toda su juventud en la moderna Milano que donde se hablaba más alemán que italiano ¿no? es un hombre que habla tres idiomas ¿no? cuatro porque habla el inglés también bastante bien mientras que Hitler era un hombre bastante más limitado en cuestión cultural ¿no? otra cosa es que sea un gran hombre ¿no? pero bastante más limitado en idiomas y todo Mussolini era como digo cuatro idiomas hablaba ¿no? era un hombre con una capacidad español entre ellos no sé si hablaba español pero vamos algo chapurraría porque los italianos que lo querían lo hacían ¿no? lo que sí es cierto es que Alemania en ese momento también lanza la idea europea pero en Italia se convierte en algo que mientras que en Alemania el europeísmo no cuaja en las filas en las bases nazis en Italia el europeísmo el europeísmo se convierte en un elemento de las bases el militante de a pie se considera europeísta ¿no? que esa es la diferencia con otros países bueno la RSI tenía unidades navales sí lo hemos dicho la décima flotilla básicamente sí, sí no, no tenía más tenía más el crucero Bolsano me parece que no tenía no, no la marina la marina de la RSI no es que fuera grande pero la zona del Adriático en la zona en Génova el puerto de Génova era un puerto donde había bastante unidades navales también como la aviación que también fue bastante de hecho en el libro tienes una cronología hablando de la aviación que comentas que el 4 de junio el mismo día que cae Roma bombardea Gibraltar la aviación italiana efectivamente la aviación italiana bombardea debió ser el último ataque a Gibraltar de la guerra yo creo que es el último sí porque había habido uno en el 42 ¿no? de los hombres de la décima mira el imperio italiano tenía una base en Asia sí la tenía te lo cuento está en mi libro la crie es marín y regia marina en el pacífico tenía una pequeña base bueno tenía una concesión en Tienzin que se declara promonárquica el 9 de septiembre y hay una batalla entre japoneses y italianos que bueno al final se rinden los italianos y hay 100 soldados que se pasan a la RSI crean una guardia republicana allí en Tienzin en la ciudad de China que operó hasta el 45 esto lo comento en el libro este que os he dicho pero bueno fue testimonial o sea hicieron una actuación de policía o sea prácticamente de policía ¿quiénes fueron los últimos soldados de Europa en rendirse? creo que los croatas me parece un grupo de croatas si no me equivoco si en la famosa masacre de Bleyberg que el ejército croata que se había mantenido digamos sin ser derrotado pasa a Austria y creo que es no me acuerdo si es a finales de mayo o principio de junio se rinden a los británicos pero los británicos le dan la orden de retirarse y se retiran rápidamente dejando que entren los entre en los los partisanos de Tito y es la llamada masacre Bleyberg donde matan a 10 o 12 mil croatas de todas formas lo que yo me refería es otro hecho que es Orzak que son un grupo de croatas que se quedan resistiendo hasta mitad de junio en Orzak y luego cuando se rinden están en el corazón de Bosnia y ahí creo que creo que este sería el último acto y creo que con esto ya no veo más lo dejamos yo creo que ya aquí porque ya estás cansado ya veo que estoy cansado no, no ahora empieza económico socialismo chino de 21 olvidemos todo eso pues nada ¿quiénes fueron? miro si hay una cortita solamente no digo es que me había aparecido ver una pero se me ha ido bueno de vista de foto hay fotos del Alpini Monterrosa con prisioneros de guerra de la búfalo pues no lo sé no me he fijado ya que para despedirme voy a poner fotos de mi grupo de reconstrucción Perlonore que mando un saludo de que hicimos de la RSI precisamente y firmamos un documental a ver un par de fotos para ya ir cerrando bueno aquí seríamos de la división San Marco esto es Melina del Pomar en Burgos y este es el grupo se ve el emblema de la décima la San Marco y bueno ahí estoy yo justo ahí se me reconoce creo bastante bien bueno para hacer reconstrucción de la RSI soy de los pocos que lo habéis hecho ¿no? en España creo que sí hay otro grupo pero creo que hace rey o sercito me parece aquí también y bueno ahí estoy yo este soy solo yo ahí en un río y ya creo que ah bueno aquí una posición de morteros está muy chula una posición de morteros bueno el mortero además que parece la típica el pueblo rural italiano así muy desde los apeninos parece el típico nos quedó bastante chulo y hubo un pequeño documental también de la batalla de Cecina recreamos la batalla de Cecina que es justo cuando abandonaron Roma pues a mitad de junio ahí en la retirada pues que bueno resistieron a los americanos y a los británicos ahí en esta en esta pequeña ciudad pues nada Erick muchas gracias una vez más por estar aquí vale pues nada pues a otra ¿no? cuando llegue el momento buscaremos a ver la gente me pide lo de la división balona a ver si tocamos lo que pasa me tengo que comprar y leer tu libro a ver si sí pero eso ya lo dejamos más adelante porque eso ya para la vuelta al verano porque ahora me voy fuera otra vez he venido de Normandía ahora me vuelvo a ir a otro sitio me voy a Rumanía ahora y bueno y luego viene el verano y toda la historia ya para para septiembre otoño lo dejamos ¿y vas a ampliar un poco a guerras africanas y cosas de estas? ya he visto que en el canal no toco todo en el canal toco de todas las épocas o sea no solo he visto sobre todo de Indochina he visto varias ¿de qué? de Indochina he visto varias sí de Indochina sí la verdad estoy abierto a cualquier cosa menos tema actual que me niego en rotundo porque está todo el mundo con Ucrania y esto yo me niego a tocar Ucrania la gente me lo pide pero me niego aparte ya hay otra gente experta en eso y tampoco quiero quiero hacerle competencia ni yo que tampoco domino el tema las cosas como son bueno pues entonces en septiembre haremos uno de la guerra de Argelia ¿en serio? de Argelia eso le va a interesar a la gente saber la historia de Argelia los últimos años la OAS la OAS española de Argelia no la de España como la masacre de Orán donde murieron cerca de 5000 españoles que nadie se acuerda de eso y fue en el 62 y es una historia olvidada el mito de los paracaidistas de mando perdido la famosa película de Alain Delon y Anthony Quinn que se filmó en España además la guerra de la época y esa es una película mítica de culto y entonces eso es un tema interesante porque conociendo Argelia conoceremos un poco de por qué tenemos la inmigración que tenemos en Europa y todo eso pero no vamos a hablar de temas actuales nunca quedaremos en el 62 esto de los españoles en Argelia jolín pues sí es un tema interesante la verdad es que la gente olvida que el organizado el organizado fue español durante 300 años sí eso sí pero que tuviera un papel en los años 60 bueno si todo va bien saldrá un libro mío dentro de 7-8 meses sobre lo dejamos para el libro entonces mejor lo dejamos para el libro y así lo promocionamos exactamente en septiembre buscamos otro tema y promocionamos el libro venga quedamos en eso de acuerdo pues nada muchas gracias a todos los que habéis estado presentes que la verdad de los tres programas que ha venido Erick ha sido el que más audiencia ha habido esto de la el tema de la RSI se ve que gusta pues nada muchas gracias a ti Erick muchas gracias a todos y adiós